Hola, en este vídeo te vengo a hablar sobre la nueva actualización de la Sony FX3 en su versión 2.0 del sistema operativo. Siento que esta actualización realmente vale la pena instalarla, porque se integra mucho mejor con sus hermanas Sony FX6 y FX9. Ahora sí se siente más que es una cámara de cine, así que realmente si quieres instalarla te recomiendo estos pequeños datos. Tómale fotografías a todos los ajustes que tengas personalizados en la cámara, ya sean los botones, los menús, etc. Porque una vez que instales la actualización, la cámara se va a restablecer de fábrica. Ni siquiera vas a poder cargar los datos aunque los hayas guardado. Así que esa es mi recomendación. Y otro dato importante es que se elimina totalmente el perfil S-Log2. Solamente podrás trabajar con el S-Log3 y obviamente los otros perfiles conocidos como el S-Cinetone, etc. Ahora, si te interesa saber un poco más y cómo instalarla, continúa viendo este video. Lo primero que debemos hacer obviamente es descargar el instalador de la actualización de la FX3. Para eso te dejaré un enlace en la descripción del video en el cual podrás ingresar a la siguiente página web. Entonces, acá vamos a tener todas estas opciones y debemos hacer clic en esta que dice System Software Actualización 2.0 Windows Mac. Le damos clic. Acá debemos seleccionar nuestro sistema operativo. Yo en este caso estoy trabajando con Windows. Selecciono Windows. Ahora le doy clic arriba en Download, o sea descargar. Debemos leer acá la licencia, qué sé yo, los términos. Una vez que los leamos, podremos dar abajo clic en Descargar. Y finalmente daremos con la opción ya de Descargar el archivo. Acá buscaremos dónde descargarlo. Voy a hacer una carpeta. FX3 2.0 Guardar. Ahí ya está descargándose el archivo. Y vamos a abrir la carpeta. Bueno, ya tenemos nuestro instalador de la actualización. Antes de comenzar a instalar la actualización, debes estar seguro de que la batería que estás utilizando está cargada al 100% y ojalá sea la original, puesto que esa dura mucho más. También debemos asegurarnos de que la conexión USB esté en almacenamiento masivo o Mass Storage. Vamos a revisar cómo hacerlo. Vamos a encender la cámara. Entonces, para configurar el puerto USB, debemos ir a Menú. Y en la pestaña de Ajustes, vamos a configurar acá en la pestaña USB. Y acá donde dice Conexión USB, tenemos que tener seleccionada la opción de Almacenamiento Masivo. O en inglés debe decir algo como Mass Storage. Una vez que tengamos seleccionado eso, ya podríamos proceder a actualizar el instalador. Entonces, vamos a abrir el archivo. Va a comenzar a procesar el programa. Ya. Ahora nos pide el software que conectemos la cámara al ordenador. Para esto debemos utilizar el cable USB-C que venía incluido con la cámara, o si no, cualquier cable USB que te permita transferencia de archivos y todo eso. Así que, acá ya lo tenemos conectado en nuestro ordenador. Y vamos a conectar en el puerto USB-C. Ahí está conectando. Una vez que ya esté conectado, vamos a dar Siguiente. En este momento comprobó y está correctamente conectado. Ahora nos dice que comprobemos la información de la versión que tiene nuestra cámara. O sea, tenemos que comprobar si la versión que tiene la cámara es inferior a la que vamos a instalar. Y eso lo podemos ver acá en la esquina que está acá abajo, que nos dice versión actual, o sea, la versión que tiene la cámara es la 1.0. Y la versión tras la actualización, o sea, la versión que va a quedar después de la actualización, 2.0. Así que estamos en lo correcto. Vamos a instalar una actualización superior. Así que vamos a dar Siguiente. Y en este momento ya va a proceder a realizar la instalación. Ahora dice, realice la actualización. O sea, el software está ya instalando la actualización y haciendo todo el procedimiento. Acá nos tocará esperar unos minutos. La actualización en verdad puede tardar varios minutos, dependiendo de tu ordenador, entre otras cosas. Por favor, recuerda tener tu batería cargada al 100% y, e idealmente, que sea una en buen estado y original. Porque si llega a apagarse la cámara por falta de batería en plena instalación, puede causar un gran problema y quizás vayas a tener que llevar la cámara al servicio técnico. Podemos observar que la pantalla se mantiene apagada durante el proceso de instalación y que esta lucecita se mantiene encendida en roja. Bueno, en este momento ha terminado el proceso de instalación y solamente debemos presionar Finalizar. Ahora, como podemos ver, en la pantalla de la cámara ya nos salen las configuraciones iniciales. Así que ahora vamos a proceder a configurar nuestra cámara. Vamos a seleccionar nuestro idioma. Luego podemos ajustar el área y la hora. Santiago, en mi caso. Y debemos elegir acá nuestro formato de fecha. En mi caso voy a configurar día, mes y año. Bueno, hoy día estamos a 21. 21 del 7. El 2022 en este momento son las 0.45. Las 12.45. Voy a dejarlo en 46. Ya. Le damos OK. Bueno, acá nos dice, nos sale un mensaje que dice, al realizar toma desde trípode, en vez de realizar una toma con cámara en mano, establezca temperatura de pegado automático en alto. Para extender el tiempo de grabación, desea realizar este ajuste, establecer ahora. La temperatura del dispositivo podría ser más alta para dar prioridad al tiempo de grabación. Desea cambiar este ajuste. En mi caso le voy a dar a aceptar. Bueno, aquí podemos registrar un smartphone. Voy a dar más tarde. Y acá dice, se puede realizar más tarde el registro de un smartphone. Desde el menú. Aceptar. Y bueno, aquí ya estaríamos dentro de nuestra cámara con nuestro nuevo firmware. La actualización me demoró aproximadamente 10 a 15 minutos. Esto puede variar dependiendo de tu ordenador, entre otras cosas. Una vez que le das finalizar al instalador, la cámara se iniciará automáticamente y ya pudiste ver que te pedirá los ajustes iniciales. Bueno, vamos a ver lo que se ve de primera vista distinto en esta actualización, que es acá el display de nuestra cámara. Ahora podemos ver la mayoría de la información en esta parte de arriba y en la parte de abajo. Ya no tapan el visor, ya no tapan nuestro encuadre, sino que se acomodaron mucho mejor. Y así vamos a tener mucho más información sin que nos tape nuestro encuadre. Obviamente si vamos apretando display, vamos a ver las distintas otras informaciones, como el histograma, el nivelador, etc. Pero la mayor información, la más importante, no te molestará el encuadre. Así que eso es una característica bastante destacable en cuanto a la visualización. Ahora, si nosotros deslizamos con el dedo de esta forma, vamos a ver que se activa el menú FN. También podríamos hacerlo de la forma clásica con el botón FN. Esto me parece algo bastante dinámico, bastante útil y bonito. Ahora, otra característica muy destacable es un nuevo menú, que es este de acá, que se llama menú principal. Tenemos dos menús principales. Tenemos este menú principal 1, que nos permite configurar de forma rápida la velocidad de los cuadros, entre otras características, balances de blancos, perfiles, etc. Y tenemos este otro menú principal con distintas características, que ya te voy a mencionar algunas bastante importantes. Ahora, quiero mencionarte, si tú eres de los que estás acostumbrado a trabajar de la forma clásica en cuanto al control de la exposición, o sea, de forma manual, que es lo más recomendado, ya sea que nos permita seleccionar y cambiar la velocidad de obturación, que el ISO, etc. Te recomiendo que sigas el siguiente paso para volver a la forma clásica. Vamos al menú y vamos a ir acá a la opción de video. En modo de toma tenemos esta opción que dice T, control de exposición. Y viene con esta nueva forma, modo flexible, que ya venía en verdad en la versión anterior, pero a mí nunca me gustó. Yo me fui a la forma clásica, que era de forma manual. Entonces, si tú no sabías que podías cambiarlo a la forma clásica, simplemente debías seleccionar acá, en modo, que te dicen, modo P, A, S y M. Ahí está, por ejemplo, modo automático, prioridad de velocidad de obturación, entre otras cosas, y el modo manual. Entonces, seleccionamos el modo clásico y acá arriba nos permitirá seleccionar cuál es el modo que queremos. En mi caso, y lo recomendado, es trabajar en modo manual, para que podamos configurar a gusto nuestra exposición. Entonces, ahí ya podríamos configurar parámetros como el obturador, el ISO, entre otras cosas. El ISO, por ahí ya podemos ver un poco más la imagen. Una de las características que te mostraré ahora es una de las que considero más importantes, porque es la que integra más la cámara con nuestras hermanas mayores FX6 y FX9, que es el modo LOG. Que es la nueva forma de grabar en SLOG 3, que este modo LOG lo que hace es entregarnos la mayor performance o eficiencia de nuestro sensor, aprovechando al máximo el rango dinámico y la calidad de imagen. Esto en base a los ISO base de esta cámara. Si tú eres usuario de FX6 o FX9, esto ya lo vas a entender mucho mejor porque trabaja en el modo cine EI. Entonces, esto traducido en español es el cine Índice de Exposición. El EI es Exposure Index o en español Índice de Exposición. Para entrar al modo LOG simplemente desentrar al menú y buscar acá en el menú principal 2 y tienes esta primera opción que dice LOG. Entonces, acá ingresamos y tenemos la primera opción Tomalog, donde podemos desactivarla o trabajar en estos tres modos. ISO flexible, que viene siendo la forma clásica que siempre que ya trabajabas anteriormente en la versión 1, en cualquier alfa, que es donde puedes trabajar el ISO utilizando cualquier ISO de forma libre. En este caso, el cine EI rápido y el cine EI trabajan de otra forma. Solamente te permiten trabajar con dos ISO, que son los ISO base, que vienen siendo el 800 y el 12800. Te explicaré rápidamente de qué se tratan estos tres modos para filmar en SLOG 3. El modo flexible ISO es exactamente como trabajábamos antes de esta actualización. Por ejemplo, cuando seleccionabas un perfil PP8 o PP9 para trabajar en SLOG 3. De esta forma vamos a trabajar con el ISO de forma clásica, como ya la conocíamos. Nos permitirá seleccionar cualquier valor ISO para trabajar. Veamos cómo trabaja el modo flexible directamente en la FX3. Entonces, vamos a entrar al menú y vamos a ir al menú principal 2. Acá debemos entrar en esta opción que dice TOMA LOG y acá vamos a activar y vamos a usar el ISO flexible. Bueno, abajo se nos van a activar estas dos opciones que tenemos gama de color, que básicamente es cómo vamos a trabajar el SLOG 3. Yo te recomiendo utilizar el SLOG 3.cine, que es mucho más amigable en la postproducción y corrección de color. Nos entregará supuestamente, por lo que se dice, una imagen más cinematográfica. Acá dice importar archivo LUT. Esto básicamente se refiere a si quieres, a si es que quieres que en la metadata del archivo se guarde la información del LUT que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, hay programas como Premiere que ahora cuando tú importas un archivo, el Premiere va a detectar que grabaste en SLOG 3 y va a aplicar una corrección de color inmediata. Obviamente esa corrección de color la puedes activar, la mayoría de los software lo hace. Entonces, ahí tú ves si quieres que trabaje esa información o no. De todas formas, te recomiendo utilizarla. Básicamente después en el editor tú puedes activar que te haga esa corrección automática. Entonces, ahí estaríamos en modo flexible. Vamos a salir del menú y si se fijan, acá tenemos nuestro parámetro de obturación. Tenemos el diafragma, que en este caso es un lente manual. Tenemos acá el fotómetro y el valor ISO. En este caso, perdón, en este caso con este puedo cambiar el valor ISO. Y si se fijan, es como ya lo conocíamos. Nos permite cambiar entre todos los valores ISO que ya conocíamos. Este sería el modo flexible. Sería básicamente trabajar en SLOG 3 con los parámetros de exposición como ya los conocíamos anteriormente. Ahora, los modos CineEi Quick y CineEi solamente nos dejarán trabajar con dos ISO. El ISO 800 y el ISO 12800. Y a estos ahora los conocemos como ISO base. Para entender un poco, los ISO base vienen siendo como el nivel nativo en el que el sensor de la cámara trabajará. O sea, esto nos permitirá que el sensor obtenga una mayor eficiencia. En otras palabras, trabajará aprovechando el máximo potencial en términos de calidad imagen y de rango dinámico. Ahora, te preguntarás cómo vas a exponer solamente con dos ISO base. La verdad es bastante fácil y solo debes seleccionar uno de los dos ISO base dependiendo de tu situación lumínica en el set. Entonces, la lógica nos dice, si estamos trabajando en una situación con mucha luz, como un exterior día, lo más óptimo sería usar un ISO más bajo, por lo que debemos usar el ISO base 800. Ahora, si este ISO base sigue siendo muy alto para la situación y necesitamos subexponer un poco más, lo ideal sería utilizar otras herramientas como filtros ND, cerrar el diafragma de la óptica, o por último, también podrías utilizar una velocidad de obturación más rápida. Personalmente, esto último no te lo recomiendo porque con mucha velocidad de obturación, la imagen tiende a verse más falsa o tiende a ser muy notorio el efecto del rolling shutter de la cámara. Ahora, si tenemos una situación totalmente contraria a la anterior, o sea, de muy poca luz, el ISO base 800 nos va a quedar corto y necesitaríamos exponer más nuestra escena. Entonces, ahí podríamos usar el ISO base 12800. Y en el caso de que este ISO base sea muy excesivo para la situación en la que estemos, podemos hacer uso de los mismos recursos mencionados anteriormente o también probar bajando la intensidad de las luces en el set, si es que tenemos la forma. Debemos entender muy bien que estos dos ISO base nos entregarán la misma cantidad de rango dinámico y en la práctica la misma calidad de imagen. Entonces, ahora que entendemos mejor los ISO base, retomaré explicándote de qué se trata el cine EI Quick y el cine EI. Pero antes, un pequeño dato. Para cambiar el ISO base solamente debes entrar al menú principal y cambiar la base. También podrías asignar un botón de la cámara para cambiarlo de forma más rápida. Empezaré explicándote el cine EI. Como comenté anteriormente, en este modo solo podemos trabajar con dos ISO base. Tenemos el 800 y el 12800. Dependiendo de nuestra situación, debemos escoger el adecuado. Una vez que estemos dentro de uno de los dos ISO base, vamos a ver que nuestros parámetros de exposición clásicos de velocidad de obturación y diafragma se mantienen. Pero ahora, en la parte donde se encuentra o se encontraba el ISO, vamos a ver otras siglas. Lo primero que veremos es el índice de exposición, que se ve reflejado igual que los valores ISO que ya conocíamos, acompañados de la letra EI. Después, viene un número acompañado de la letra E, que nos indica el rango dinámico que obtendremos sobre el nivel del gris medio. Y finalmente, una letra que puede ser la L de Low o la H de High. Esto básicamente nos indica en qué ISO base nos encontramos. La L viene siendo el ISO base 800, que por lógica es más bajo, o sea, Low. Y por otro lado, la H de High, por lo que entendemos que se refiere al ISO base 12800, que viene siendo mucho más alto que el valor anterior. Veamos cómo se comporta el Cine EI en la práctica desde la cámara. Primero, vamos a habilitar, yendo al menú principal número 2, y acá en el menú del Tómalo, debemos asignar el Cine EI. Lo primero que vamos a notar es un cambio acá en los parámetros de exposición. Tenemos acá, ya sabemos, el obturador, el diaf, o la apertura de la óptica. Tenemos el fotómetro, y acá donde debería estar el valor ISO, tenemos otros parámetros. Primero tenemos un número que también corresponde, se numera igual que el ISO, pero acompañado de la letra EI, o sea, índice de exposición. Si el sensor va aún moviendo, se comporta igual que el ISO. Pero esto solamente afecta la pantalla, o afecta el luz. Ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos un número que nos indicará el rango dinámico que estamos obteniendo desde el gris medio hacia las luces. Sabemos que esta cámara cuenta con 15 stops de rango dinámico. Entonces, si sabemos que estás ganando 6 stops de rango dinámico desde el gris medio hacia las luces, deberías tener, entonces, 9 stops de rango dinámico desde el gris medio a las sombras. Porque si restas 6 a 15, te da 9, entonces, sabes que tienes 9 stops de rangos desde el gris medio hacia las sombras. Entonces, si yo voy moviendo esto, me va mostrando cómo se comporta el rango dinámico. Finalmente, tenemos una letra que nos define lo más importante. En qué ISO base estás trabajando. Si estás en ISO 800 o en ISO 12800. Esto es lo que realmente importa porque así va a quedar registrada la exposición del ISO. No con este valor de acá que es el índice de exposición. Vamos a mostrarte un ejemplo. Voy a dar grabar acá el archivo y voy a ir moviendo el índice de exposición. Si te fijas, esto afecta solamente a la pantalla, pero al archivo no lo está afectando porque la verdad, el archivo siempre va a grabarse en el ISO que tú selecciones en la base ISO. Y ahora estamos en la base L de low, o sea, el ISO base baja. Vamos a mostrar el ISO base alta. Primero deberíamos ir a la pestaña principal y cambiar el ISO base a 12800. Y si nos fijamos, ahora sale la letra H. Voy a grabar el archivo. Y fíjense, el archivo anterior está más subexpuesto que el archivo de ahora porque lo que manda es el ISO base. Si yo muevo ahora nuevamente el índice de exposición, esto solo afecta a la previsualización. Y ahora les voy a explicar. Vamos a volver al otro ISO base. Y les voy a explicar ahora de qué se trata esto del índice de exposición, que en verdad solamente afecta a la pantalla. Porque recordar que lo que manda aquí es la letra que nos indica si estamos en el ISO low 800 o en el ISO high 12800. El índice de exposición lo que hace es afectar el L de previsualización. Bien, si ustedes no sabían, al momento de activar el modo log, estamos trabajando en ese log 3, pero automáticamente activa un LUT de previsualización, que nos muestra una imagen ya corregida. ¿Cómo sabemos esto? Debemos ingresar al menú principal, número 1, y acá dice LUT ON. O sea que tenemos un LUT encendido y estamos trabajando con un LUT en REC 709, que es un LUT de Sony, que convierte, que incluso nosotros podemos descargar y tenerlo en el computador para luego transformar la imagen S-Log 3 a este LUT de REC 709, o sea, un color normalizado. Ahora, si yo apago el LUT y muevo el índice de exposición, no se ve afectada la imagen, porque el índice de exposición solamente afecta el LUT, o sea, a la previsualización, al LUT de previsualización. Solamente afecta eso, es como que estuviéramos modificando el LUT para que tenga, para que esté sobreexpuesto o subexpuesto. Ahora les voy a explicar para qué nos serviría esto. Entonces, voy a activar nuevamente el LUT. Si se fijan, acá dice Visualizar LUT, lo vamos a activar, y este es solamente un LUT de visualización, o sea, de preview. Solamente para ver cómo iría a quedar el material después de haber corregido el S-Log 3. Aquí podríamos seleccionar otro LUT, por ejemplo, este, o podríamos integrar nuestros propios LUTs para corregir el S-Log 3 a un perfil, quizás, a un LUT distinto. Quizás puede ser un Phantom LUT, o los LUTs que tiene Sony en su página web, etc. O simplemente trabajar con el S-709, que es bastante amigable para trabajar en S-Log 3. Entonces, vamos y retomamos lo del CINE-EI, el índice de exposición, este valor de acá. Este valor, entonces, solo modifica el LUTs de previsualización. En este momento tengo activado el LUT de previsualización, así que me va a modificar la imagen de previsualización, pero el archivo siempre va a quedar grabado igual en el base ISO que nosotros tengamos seleccionado. ¿Y para qué nos sirve modificar el LUTs de previsualización? Nos sirve para saber cómo queremos manejar la exposición. Por ejemplo, tenemos una situación donde queremos recuperar las sombras para que después se vea la imagen más definida, porque si nosotros trabajamos en una situación con mucha sombra, quizás la imagen va a quedar con grano porque expusimos de forma normal. Pero ahora, si nosotros sobreexponemos dentro del rango que nos permite la cámara, que son dos stops, lo máximo, podemos sobreexponer esos dos stops y así tener más información en las sombras y después corregir el color y quizás nivelar, bajar un poco las luces, nivelar las sombras y vamos a tener una imagen más limpia. Entonces, este índice de exposición nos ayuda a tener una idea de cómo va a quedar la imagen después, cuando nosotros, como vamos a grabar sobreexponiendo, después nosotros vamos a tener que nuevamente subreexponer para nivelar la imagen. Entonces, esto nos ayuda a tener una idea de cómo va a quedar después la imagen. Por ejemplo, si queremos recuperar sombras, tenemos la opción de recuperar hasta dos stops como máximo. Te lo recomiendo solamente para las sombras, ir hasta dos stops. Si es que quieres ganar situaciones donde hay, por ejemplo, un sol, un contraluz, no te recomendaría irte por dos stops, a lo más por un stop. Pero si es para recuperar sombras, no hay problema, vámonos por dos stops para ganar de sombras. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, se supone que en el índice de exposición 800 tenemos seis stops de luz, lo que nos darían nueve stops de sombras. Entonces, nosotros podríamos decir, podríamos ganar dos stops más de sombras. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a bajar el índice de exposición hasta que nos dé dos stops. Ahí ya bajamos un stop. Y ahí ya bajamos otro stop. Y si se fijan, ese es el límite. Entonces, acá nos está diciendo que ahora tenemos cuatro stops desde el gris medio hacia las luces. Entonces, si nosotros restamos cuatro menos quince, tendríamos once stops de rango dinámico entre el gris medio hacia las sombras. O sea, ahora tenemos más información en las sombras, pero menos rango para las luces. Entonces, acá lo que debemos hacer ahora es exponer, porque el luz de previsualización está mostrándonos cómo quedaría la imagen en caso de que nosotros sobreexpongamos y cómo sería lo que después podemos rescatar de las luces y recuperando, subexponiendo, porque vamos a sobreexponer para después volver a subreexponer y nivelar para que se vea la imagen normal. Entonces, ahora nos tocaría exponer. En este caso, esta situación no tiene nada aquí de luz, qué sé yo. Entonces, ahí nos tocaría ya exponer. Bien, y ahí ya tendríamos la imagen con este luz, digamos, modificado para tener una idea de cómo va a quedar el material después. Espero que se haya entendido. Lo voy a explicar nuevamente de una forma más rápida. Entonces, el índice de exposición solamente afecta el luz de previsualización. ¿Para qué? Para tener una idea de lo que nosotros podemos rescatar después en postproducción. Recuerden que lo ideal es que lo versátil que tienen estas cámaras en S-Log 3 es un rango máximo de 12 stops en los que podemos nosotros después perillar en postproducción. Bien, entonces, el ejemplo que di es que si queremos recuperar sombras o tener más información en las sombras, podríamos sobreexponer dos stops en la cámara. O sea, exponer dos stops adicionales. Y, obviamente, las luces van a subir, van a subir, pero las sombras también. Entonces, es como que sube todo. Pero esto nos mostrará que igual después vamos a poder nivelar las luces para que no se vean tan quemadas. Pero hasta cierto límite. Y ese límite son dos stops. Entonces, eso es básicamente esto. Nos muestra cómo quedaría después la imagen bajando esos stops para nivelar la sobreexposición que hicimos para tener una imagen más limpia en las sombras. De eso se trata. Ahora, si te toca una situación donde tienes un sol atrás, mucha luz, no te recomendaría mucho usar el límite de los dos stops. Porque si tratas de bajar la luz, ahí te toca subexponer la imagen. Y al subexponer, vas a subexponer mucho las partes con sombras. Imaginemos que tenemos a un personaje mirando a cámara y atrás tenemos el sol. Entonces, al tratar de subexponer la imagen para ganar más información en las luces, el personaje va a subexponerse. Y después, nosotros tendríamos que subir las sombras en postproducción. Obviamente hay un rango, pero ese rango no se comporta tan bien para levantar sombras, sino que se comporta mejor para bajar luces. No sé si se entiende. Entonces, te recomiendo este método más que nada para cuando necesites ganar información en las sombras. Y la verdad es bastante útil. Esto yo lo vengo haciendo antes de saber que existiera esto. Porque cuando grabo videoclips nocturnos, donde hay zonas que van a tener más penumbra de lo normal, yo sobreexponía siempre, sobreexponía dos stops más porque yo sabía que la cámara después me iba a permitir en postproducción, el S-Log, me iba a permitir después nivelar. Entonces, eso como que ya se venía haciendo de antes, pero ahora lo integraron como con este sistema que te modifica el luz de previsualización para tener una idea después de cómo va a quedar la imagen cuando tú la niveles. Básicamente, eso es el índice de exposición. Y ahora, el cine EI es lo mismo, pero básicamente se salta el base ISO automáticamente dependiendo de tu situación. Si sientes que necesitas un índice de exposición más alto, porque estás con muy baja luz, va a saltar automáticamente al base ISO alta. Y si estás con el base ISO alta y la situación se escapa de mucha luz, vas a bajar el índice de exposición y el ISO base va a bajar automáticamente. Es eso. Espero que haya quedado claro el cine EI. Sé que puede ser un poco enredado esto del índice de exposición, pero solamente entiéndanlo como una herramienta para exponer y repartir mejor el rango dinámico. Es solamente eso. Y solamente es para previsualizar y tener una idea después de lo que vamos a poder recuperar en postproducción. Ahora, si les cuesta un poco entender esto, lo mejor es que si quieren obtener el mejor performance de la cámara, sigan trabajando en cine EI, pero trabajen en el cine EI normal, no en el rápido. Y simplemente fíjense de que el índice de exposición sea igual a la sigla del ISO base. O sea, si estamos en ISO base HIGH, por ejemplo, ahora, que este ISO base HIGH, nosotros sabemos que es 12.800, entonces el índice de exposición debe estar en 12.800. De esta forma, la imagen se va a ver como corresponde. Y ahí nosotros deberíamos exponer, como ya sabemos, utilizando un grid medio o un personaje con una ayuda de cebras, etc. Ahora, si nos pasamos al ISO base 800, deberíamos fijarnos de lo mismo. Vamos a pasarnos al ISO base 800 y deberíamos fijarnos que el índice de exposición sea 800. 800, ahí está. Para previsualizar la imagen como quedaría en verdad, porque ahí no está compensando esta previsualización de la pantalla. Entonces, eso sería lo más fácil, que el índice de exposición corresponda al ISO base. Ahí ya trabajaríamos de forma normal. Ahora, si ya todo esto todavía suena muy complicado, lo que pueden hacer es trabajar con el modo LOCK en ISO flexible, que es como se trabajaba anteriormente en la versión 1 o en cualquier alfa que trabajen en el C-Lock 3. Ahí ya están moviendo el ISO como corresponde, de forma normal, y esto queda grabado así. Pero esto no va a aprovechar todo el poder de este sensor ni el rango dinámico, porque ahí ya está trabajando de una forma digital, por decirlo. Y ahora, si no quieren trabajar con este modo LOCK, pueden hacerlo también de la forma más clásica todavía, es apagando esto y es yendo a los perfiles PP, que eso ya lo deben conocer si es que trabajan en el C-Lock. Entonces, acá no hay ninguno configurado con el C-Lock 3, así que ustedes pueden tomar cualquiera, por ejemplo, el 1. Perdón, me salí. Tomar el 1 y seleccionar acá, buscar que diga S-Lock 3 y después en modo de color, S-CAMU 3 Cine, que ese se los recomiendo. Y ahí ya tendrían configurado su perfil S-Lock de la forma clásica yendo a los PP. Ahora, te quiero mostrar una novedad que trae también en los perfiles PP esta cámara. Si entramos a los perfiles PP, podemos bajar y fijarnos que trae acá estos PP LUTs. Y trae 4 PP LUTs. ¿Qué es esto? Básicamente acá nos deja carregar un LUT para que la imagen quede grabada con ese LUT. O sea que nosotros podríamos cargar un LUTs en la cámara y para cargarlo es súper fácil. Deben tomar una tarjeta SD, meterla a la cámara, formatearla, una vez que la formateen, la meten a un computador y van a encontrar que dentro de esta tarjeta SD hay distintas carpetas y hay una carpeta que, si no me equivoco, dice LUTs. Ahí ustedes deben copiar su LUTs. No sé, por ejemplo, puede ser un Phantom LUTs diseñado para la FX3 o a la 7C3, que son lo mismo. Copian ese LUTs y pueden después venir acá, no sé, yo quiero que el PP LUTs 1 contenga... Perdón, me salí. Yo quiero que el PP LUTs 1 contenga ese LUTs que yo copié en la tarjeta. Entonces acá podemos tener hasta 12 LUTs importados. En este caso no hay ningún LUTs importado. Entonces, en estos cuatro espacios podríamos tener cuatro LUTs para que los archivos queden grabados con esos LUTs. Ahora, otra novedad que tampoco le he mostrado es que si nosotros trabajamos en modo LUT, por ejemplo, vamos a dejar en el modo LUT ISOflexible que viene siendo como el estándar como trabajamos antes. Nosotros podemos visualizar la imagen con un LUTs solamente de previsualización. Por ejemplo, volvamos al menú principal 1 y acá tenemos la opción que dice acá abajo LUTs. Y aquí en este momento está encendido. Si yo lo apago se está viendo como la imagen deslagada. Y si yo lo enciendo la imagen ya se ve con una corrección. ¿Y cómo sé yo qué LUTs es? Acá arriba de eso está indicado seleccionar LUTs. Entonces acá tenemos por ejemplo distintos LUTs. Y aparte tenemos hasta 16 espacios para cargar nuestros propios LUTs de previsualización. Entonces acá deberíamos importar, seleccionar en qué ranura está esa tarjeta SD en la que nosotros metimos nuestros LUTs y ahí las podemos cargar y después esos mismos los podemos usar para los PP LUTs que son los que les mencioné anteriormente que los PP LUTs son los que se graban en el archivo. Es como se dice en inglés como que se cocina. Entonces el archivo queda cocinado con esa corrección de color. O sea una vez que lo pases el archivo al PC lo vas a ver con esa corrección de color. Ahora si es un LUT como este que les mostré que es para el modo LOG esto solamente es un LUT para visualizar. Ahí arriba incluso dice visualizar LUTs. Entonces este LUTs es solamente para visualizar porque si estamos trabajando en ese LUTs nosotros sabemos que la imagen queda deslavada y que después hay que aplicarla a una corrección de color. Entonces esto nos ayuda a tener una idea de cómo va a quedar después con la conversión o la corrección de color. Entonces tenemos esas dos formas de utilizar LUTs en esta cámara. Otra característica importante es que ahora contamos con sincronización Timecode. Esta herramienta nos puede servir para sincronizarnos con otras cámaras grabando en forma simultánea como una FX3 o una FX6 mediante un cable especial que Sony sacó para nuestra cámara y también nos debería permitir hacer sincronización con dispositivos de Timecom externos ya sea para sincronizar por ejemplo con un sonidista y sus equipos. Una novedad simple pero que puede ser muy útil es que ahora podemos personalizar un botón para crear marcas en nuestra filmación. Por ejemplo mientras grabamos puedo presionar este botón para marcar algún momento que me pareció importante. Esto quedará registrado en la metadata del archivo para que luego nuestro editor las detecte y nos muestre estas marcas. Puede servir por ejemplo para entrevistas para marcar algo importante que dijo el entrevistado o quizás para marcar algún error etc. En cuanto al autofoco tenemos una pequeña novedad ya conocida en otros modelos de cámaras. Tenemos el existente de autofoco. Esta opción al activarla nos permite intervenir el autofoco utilizando el anillo de enfoque de nuestra óptica. Por ejemplo si la cámara está enfocando un objeto de forma automática y queremos que cambie a otro objeto podemos hacer esto de forma manual con el anillo de enfoque. Una vez que cambiemos el foco al otro objeto y soltemos el anillo de enfoque la cámara seguirá trabajando en autoenfoque. La pantalla de nuestra cámara también trae una mejora. Ahora podemos asignar si queremos que el volteo de la imagen sea autóctico. o elegir la forma de comportamiento de esto. Ya sea volteando horizontal volteando en 180 grados volteado automático o simplemente apagar la opción de volteado y que cuando nosotros movamos el monitor no se voltee. Por último mencionar que se ha mejorado la metadata registrando nueva información en los archivos. La Sony FX3 ya registraba metadata importante como la información del giroscopio que esto nos permitía aplicar un estabilizador en postproducción con el software Catalyst como también la metadata de cuando grabamos en forma vertical u horizontal permitiéndonos que los videos se reprodujeran de la misma forma en que los grabamos. Ahora con esta versión 2.0 también incorporaremos la metadata de las marcas que expliqué anteriormente y también la metadata de la configuración del índice de exposición que hayamos utilizado como también los LUTs que hayamos utilizado. Esto permitirá que los software de edición puedan interpretar las imágenes al igual como tú monitoreaste y seteaste en la filmación. Y para terminar obviamente la gente de Sony mejoró la estabilidad de esta cámara. Bueno hemos llegado hasta el final de este video espero que te haya servido para entender un poco más esta nueva actualización y por qué es tan importante que sus mejoras realmente son son considerablemente buenas y siento que hacen que esta cámara se integre lo digo nuevamente se integre mejor a la línea cine a sus hermanas FX6 y FX3 y se separe más de la A7C3 y se pueda entender por qué debo quizás invertir en esta cámara y no en la A7C3 porque realmente ahora trae herramientas que la convierten más en una cámara de cine más profesional y más cercana a la FX6 y a la FX9 así que eso sí que el cine EI es algo complicado y tal vez no te quedó claro con mi explicación la verdad cuesta bastante explicarlo y yo creo que voy a sacar un video donde mejor me vaya a terreno a mostrarte cómo trabajar este cine EI o este índice de exposición de todas formas si te quedan dudas puedes escribirme en mis distintas redes sociales por Instagram generalmente respondo más rápido así que nada nos vemos en un siguiente video un saludo un saludo un saludo y un saludo